Reducir los desechos que genera la parroquia Ayuriquín y contribuir al cuidado ambiental es el objetivo del proyecto Cero Basura en Ayuriquín. La iniciativa incluye varios ejes de acción, siendo el principal la recolección de residuos sólidos con la participación de adultos mayores recicladores. Ellos recibirán las herramientas logísticas de recolección indumentaria y capacitación, explicó Caterin Huilca, promotora del proyecto. Nos dimos cuenta que muchas personas arrojan a los lugares turísticos, a los ríos, a las cascadas de la parroquia Ayuriquín, basura, residuos orgánicos, residuos sólidos que se convierten obviamente en desechos sólidos también, que pueden ser recuperados por estos adultos mayores que muchas veces, como había mencionado antes, están recogiendo de los basureros. Además se busca fortalecer el trabajo comunitario y apoyar económicamente a los adultos mayores dedicados a esta actividad. Los residuos serán recogidos por promotores del proyecto cada 15 días para venderlos y posteriormente entregar los recursos a los participantes. Para tal efecto se creará una caja común junto al gobierno parroquial. Prácticamente recolectan de los basureros, de las calles, de áreas naturales que existen en la parroquia. Entonces ellos son los que, para evitar todo eso, es el propósito que hemos hecho para que ellos tengan un trabajo digno. Otro eje de acción del proyecto es continuar con las mingas de limpieza. Gracias a este trabajo, en los dos últimos años se logró recolectar 1.500 kilogramos de basura. Esta intervención también es apoyada por la comunidad y líderes de la parroquia. Esta iniciativa, que es liderada por el gobierno parroquial rural de Ayuriquín y Ayuriquín Limpio y que cuenta también con el apoyo de organizaciones ambientales de la provincia, busca además generar un cambio de cultura en los habitantes de la parroquia dulce respecto a la gestión de los residuos sólidos.